Y como se lo habíamos anunciado en estos días, se realizará una nueva versión del torneo de encuentro de colonias aquí en San Gil por la temporada de Semana Santa, organizado por el Club Madrugadores en cabeza del señor Alirio Mantilla Superano. Esta vez el homenajeado será el reconocido futbolista Álvaro Muñoz, conocido también como pez de sapo entre el mundo futbolístico. Veamos qué nos dice el organizador del evento acerca de este gran certamen. Una versión más del tradicional encuentro de colonias en San Gil se realizará en la temporada de Semana Santa, donde participarán equipos sanjileños residentes en Bogotá, Bucaramanga, Aratoca, Pamplona, Cúcuta y un equipo representativo de San Gil en las dos categorías que se jugarán. Los encuentros se realizarán en la cancha de la Villa Olímpica entre el jueves, viernes y sábado santo. El 29º encuentro de intercolonias sanjileños que salen de nuestro terruño a buscar nuevos horizontes y por la época de Semana Santa nos da por reunirnos y eso prácticamente es el campeonato del reencuentro. Eso es una integración, no es competencia sino que más bien integración. Vamos a tener una nutrida participación porque vamos a tener delegaciones de Bogotá, Bucaramanga viene con tres equipos, viene delegación de Cúcuta, viene una delegación de Pamplona. En fin, vamos a tener tres cuadrangulares donde lo que le decía yo a usted prácticamente es una integración y recreación e integración. Esto se va a realizar en la cancha de Silo del Palomo Silva, la Villa Olímpica, donde vamos a hacer, como le dije, dos cuadrangulares, tres cuadrangulares e iniciamos el día jueves lo que es la etapa clasificatoria y el día sábado tenemos la final y la premiación. Lógico que allá habrá un almuerzo de integración gracias al apoyo de algunos amigos particulares. Este evento está organizado por el Club Madrugadores y encontró el apoyo del Inder San Gil y gestores que apoyan el deporte sanjileño en los últimos años como lo son la Fundación Luis Sánchez Cominos en cabeza de sus hijos Elber y Luis Daniel Sánchez Suárez además del reconocido líder departamental Álvaro Celis Carrillo. Esto se inició hace 29 años cuando eso se tenía una meta que cada uno traía algo para hacer una donación al asilo pero prácticamente y desafortunadamente esa buena costumbre se nos desapareció porque la misma situación nos ha llevado a que prácticamente llegan y aquí prácticamente toca brindarles todo. Anteriormente pues la administración municipal nos colaboraba y nos daba y con eso pues nosotros le damos un bueno. A hoy estamos esperando a ver si de pronto la administración se nos vincula yo sé que pronto entre hoy y mañana podemos estar consiguiendo algo para que la fiesta nos salga como la necesitamos. Como se viene haciendo hace varios años se realiza un homenaje a quienes se han destacado en el desarrollo del fútbol sanjileño y en esta oportunidad se destacará al reconocido futbolista Álvaro Muñoz Porras más conocido en el mundo del fútbol como Pese Sapo quien ha entregado lo mejor de sí como delantero en diferentes equipos de renombre en nuestra ciudad logrando ser el goleador y campeón de muchos campeonatos que acá se realizan además ha representado en varias oportunidades a San Gil en diferentes torneos regionales y departamentales. Este año vamos a hacer un homenaje muy especial a un gran amigo que es nuestro amigo Álvaro Muñoz que todo el mundo de pronto lo conoce como Pese Sapo un deportista que ha sido de verdad que desde muy joven muy niño, muy inquieto por el fútbol ha participado en el juez de selección Santander fue campeón de la cancha Marte en 1985 en fin, es un muchacho que la verdad que el homenaje pues como nosotros siempre hemos dicho que hay que hacerlo eso en vida después de muertos y aprovechar que ahorita está gozando de muy buena salud para brindarle un buen homenaje y que lo disfrute como debe ser. Álvaro Muñoz, Pese Sapo o el viejo como también lo llaman es un digno representante de la tenacidad de un deportista y por supuesto digno merecedor de este reconocimiento deportivo por parte de los aficionados directivos y jugadores de fútbol en San Gil. La invitación es para toda la afición del fútbol sin embargo pues las delegaciones como tienen sus familiares es la única época del año donde vemos que el estadio de la Villa Olímpica se colma de aficionados pero más que todo es porque porque tienen sus familiares en la afuera y van y los acompañan y gozan del buen fútbol porque de todas maneras no dejamos de ver eso es una gente que siempre ha practicado el buen fútbol y son muy buenos deportistas.